Saludos amigos de riqueza natural y bienvenidos a un vídeo más donde estaremos hablando sobre un tema muy interesante ya que estaremos hablando sobre el cultivo de la zanahoria es un cultivo que muchas personas le gusta se utiliza para varios platos según más está crudo y es muy saludable como pueden ver aquí nosotros la tenemos guardadita es una una semilla muy pequeñita por eso cuando nosotros vayamos a hacer el vamos a sembrar directamente la tierra no vamos a hacer semillero vamos a hacer un surco que es lo que vamos a ver a continuación vamos a sembrar por cada distancia que vamos a dejarle aproximadamente 6 a 8 pulgadas entre entre cada uno de los de las partes donde pongamos las semillas vamos a poner no solamente uno vamos a poner dos tres o hasta cuatro semillas no importa no son tan pequeñas pues no lo vamos a notar tanto y cuando vayan germinando pues la más pequeña pues la sacamos nos quedamos con la más grande lo primero que vamos a hacer en mi caso yo voy a una varilla usted puede coger una estaca de madera de una rama como en este caso también también lo puede ser a ojo no necesariamente pero si quiere que quede bien derechito pues yo previamente había puesto unos clavos aquí hay uno y hay otro y hay otro cada uno tiene una distancia de 12 pulgadas para poder tener una distancia exacta entre cada uno de los cultivos como pueden ver aquí en esta área nosotros sembramos pimiento morrón y en este lado en este en esta parte de aquí vamos a estar sembrando zanahoria podemos hacer como la zanahoria es un cultivo una raíz que crece hacia abajo no necesita tanto espacio podemos poner entre cada 6 pulgadas aproximadamente ponemos una línea de zanahoria aquí y otra línea de zanahoria por acá para que puedan estar cómoda en el cultivo porque lo primero que vamos a hacer es amarrar un par de vueltas no tiene que estar no tiene que quedar duro es solamente para que nosotros no nos dejemos llevar lo ponemos aquí y entonces esta varilla la vamos a llevar a llevar las tacas déjame buscarla la cinta al lado allá tiene 12 pulgadas entre plantas ponemos aquí 12 pulgadas de igual manera y aquí enterramos la varilla entonces dejarnos llevar 12 pulgadas la idea de esto es que nos sirva como guía esto no tiene que estar tieso ni nada lo importante es que nos sirva como una guía para poder hacer un canal ahora vamos a hacer un surco dejándonos llevar como ya dije con esta línea un surco no muy profundo un surco bastante superficial este terreno ya previamente lo habíamos preparado en su composta un par de días ya de con con la composta aplicada para que entonces los microorganismos hagan su trabajo y ya que la semilla empieza a germinar la planta empieza a crecer ya está comiendo de lo que nosotros le añadimos a la composta como pueden ver como yo le había dicho la semilla es bien pequeñita vamos a coger dejando este un espacio como aproximadamente 6 pulgadas tenemos nuestra cinta aquí en puerto rico se le conocemos como cinta no sé cómo lo conocen en tu país si quieres dejarlo en los comentarios cada 6 pulgadas voy a dejar por ahí cuántos centímetros para los que sean de otro país entonces la primera la vamos a sembrar aquí vamos a coger un bonchecito aquí en la mano mira que chiquita un poquito aquí como pueden ver mira tiene como 4 o 5 semillas entonces entre cada 6 pulgadas tiramos otro otro bonchecito 6 pulgadas otro bonchecito y así sucesivamente y ahora nosotros vamos a poner una capita si ven estas piedritas así usted se las quitan porque al ser tan pequeñas pues va a evitar que pueda germinar bien la tapamos superficialmente superficialmente en estas piedras en este caso el terreno estaba bien arcilloso y yo estoy mejorando poco a poco si ven estas piedras así o estas cantos de arena compactada las saco para que las semillas puedan germinar sin problema vamos tapando ok es bien superficial bien superficial mira si quieren acerquese por aquí miren miren las semillas y miren lo que yo lo voy a tirar de tierra le saco esta piedra para que no se obstaculice miren las semillas le tiramos un chispito de tierra nada más ya a medida que ellas vayan desarrollándose pues entonces le vamos a tirar un poco más de tierra le tiramos el agua así como rocío por encima como si fuese una lluvia como si fuese una lluvia así como si fuese una lluvia tenemos abundante agua para que entonces el vapor también haga su trabajo yo ahora voy a hacer lo mismo en este alero en esta parte también no lo voy a grabar para que no sea tan largo el video, pero básicamente si ustedes quieren hacer un bancar completo o quieren tirar varias líneas de semillas de zanahoria pues van a hacer básicamente lo mismo, en este caso cogeríamos el clavito de este lado de acá, lo pasaríamos 6 pulgas para el lado, para que tenga su espacio las zanahorias también tiran un follaje bastante espeso, pero si están bastante pegaditas a esta distancia, 6 pulgadas pues no habría problema, lo pasamos por acá miramos la línea con el cable y hacemos el mismo proceso si lo vas a hacer a ojo, no hay problema ahora, luego de haberle echado agua, la vamos a tapar con algún plástico, puede ser puede ser con césped, paja, lo que ustedes tengan para que avance así a germinar las semillas y ya como en un par de días pues ya van a ver los frutos bueno, antes de que continúe el video quiero mostrarles una de las maneras que ustedes pueden taparla para protegerle que pueda generar más rápido si tienen plátano, si tienen guineo, gambol como le conozcan en su país pues pueden coger una hoja y donde ustedes sembraron ahí pongo una hoja por encima de acá y me trajo por acá la retura completa para que entonces el sol no le dé directamente no se que el terreno es el ideal todos los días usted va a coger las va a levantar le echo un poquito de agua si es que le hace falta hasta que ya empiece a germinar cuando ya germinen entonces podemos sacar esto y ahí pues entonces iremos con el próximo video ok así que nada sigamos con el video cinco días después vamos a sacarle esto que es lo que había comentado para taparlo y así aguantar a la humedad no sé si se puede notar un poco en la imagen que aquí el sol está bien fuerte por aquí en esta área donde estaba tapada con las hojas está un poco más humedecido que el lado de acá pero mira cinco días después aquí tenemos la creación aquí tenemos una par de matitas que están creciendo de zanahoria mira aquí tenemos otra aquí tenemos las otras mira las aquí vamos a ver aquí tenemos otra aquí tenemos otra y así sucesivamente vamos a escribir más por aquí mira aquí tenemos más aquí tenemos otras más y así sucesivamente ya empezaron a germinar yo las voy a dejar tapaditas por lo menos uno o dos días más para que terminen de germinar las otras pero las que ya germinaron las voy a dejar así al descubierto siempre pendiente obviamente que el terreno siempre esté en condiciones buena humedad para que el sol le esté dando y puedan desarrollarse es importante que el terreno siempre esté humedecido esté suelto porque la zanahoria es un cultivo que exige que el terreno siempre esté suelto para que ella pueda desarrollarse bien y que esté húmedo ok así que nada cada vez que vayan creciendo a los par de días que vayan creciendo la más grandecita es la que nosotros vamos a dejar la más grandecita las otras pues obviamente las vamos a ir sacando para quedarnos con la más grande y la más fuerte así que nada amigos si tienes alguna duda alguna sugerencia déjalo acá abajo en los comentarios dale like a este video si te ha gustado compártelo en las redes sociales para que otras personas puedan orientarse sobre este tema y será hasta la próxima aquí en tu canal riqueza natural bendiciones